¡Wooow! ¡Wow chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy os tengo muchísimas sorpresas, entre ellas que vamos a comprar la última habilidad estelar del personaje legendario más querido de todos los tiempos en Brawl Stars. Y se trata de León. Voy a comprar la Cuna Invisible que cada vez que la activemos, la super, nos pongamos en invisible, vamos a curar 1000 puntos de salud. De verdad, ¿qué habilidades más potentes tienen los legendarios en este juego? Voy a jugar algunas partidas, ¿vale? Voy a jugar algunas partidas con esto. Y luego voy a explicar una cosa muy chula porque las nuevas skins están por llegar. Pero ¿cómo llegarán y cuándo llegarán? Todo eso lo vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Eso que es una Shelly. ¿Está viniendo por mí? Vale. Digo, ojo, ojo. Ojo. Cuando me pongan invisible, 100 de Eucrow. Ojo, ¿eh? Ahí le he dado. No, no le he dado. Vale, si me acerco. Ahí, perfecto. Ahí sí le he dado, bro. Vale, nos matará en posición. Está la Shelly ahí dentro, ¿eh? Vamos. La mato, la mato, la mato, la mato. Uy. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo, la Shelly. Se va para su casa. Uy, casi. Va, efectivamente. Uy, uy, ese león. ¿Habéis visto ese león que tenía la poti? Madre mía, cómo nos vamos a poner, ¿eh, bro? No, no. Esta es la broma del día. La broma del día o qué pasa. Voy a ir a por ese bichito, ¿eh? Voy a ir a por ese Crow que tengo ganas. Hola, Crow. Adiós, Crow. Venga. Venga, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Venga, perfecto. Deleteado. Y la broma del día, la verdad, es que no me ha gustado mucho. Pero bueno, no. Otra vez. Vale, hay que hacerle la envolvente a este, ¿eh? Se ha puesto en invisible. Vente a tu casa, bro. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, todo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dios! ¡Casi le gano! ¡Casi le gano, tío! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada más locura! ¿A cuánto de vida se ha quedado? Estaba en invisible. Tenía la botella. Y tenía un montón de puntos más que yo. ¡Guau! Me he quedado flipado, tío. Me he quedado flipado. Muy intensa esa batalla entre doble león. Y era también un león hombre-lobo. Bueno, chicos. La nueva skin ha sido con un patrocinio... No un patrocinio, no. Una colaboración con Line. Line con Brawl Stars. Y es simplemente los... Espérate, bro. Que me la lían. ¡No! Venga, lagazos. ¿En serio? ¿En serio, colon, lagazos? Me voy, me voy, me voy. Bueno, el crew está en las últimas, ¿eh? He visto a crew 800 de vida menos. Espera, espera, espera. La Piper está ahí pegando unos tirillos buenos. Ha muerto, Crow. Uy, ojo, ojo, ojo. No sé si está la Piper ahí. Bueno, me ha visto, bro. Uy, no. Se va a tirar, se va a tirar. Se tiró. Te la estás columpiando, ¿eh, bro? Se te vaya el... La potenciadora. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Esto es que lo rompo, chavales! Bien, 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 bien. No hay ninguna broma. La habilidad, ¿eh? Me ha gustado bastante. ¿A dónde están los compañeros? Está escondido, que flipas, ¿no? ¡Eh, ya lo he visto! Vale. ¿Qué hace? ¡Regalada! ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Guapísimo! Bueno, pues las nuevas skins son estas. Ahí las voy a tener. Son Carl. Son skins que, la verdad, pues a la gente le ha gustado, por un lado, y a otra gente no le ha gustado. Realmente, con la calidad de skin que hay... Bien, chicos, voy a activar la otra gran habilidad estelar, la de cura. Cada vez que estén invisibles, cada segundo, 1000. Vamos a jugarlo en atrapajenas. Venga, este modo, pues mola bastante. Y, bueno, simplemente es o 1000 de vida o 24% de velocidad. Aquí mola bastante porque te acercan a los enemigos a una velocidad que al final los deleteas que flipan. Mira, como ese. ¡Hala, para tu casa! Ese Spice también para su casa. Venga, la triple, 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 bariquilo, con la nueva habilidad de león. Madre mía. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! Me voy a reservar, ¿vale? Me voy a reservar y voy a curarme la vida. Voy a probar esto. 1000, 1000. Es tocho, ¿eh? Es muy tocho. ¡Hola, hermanos! Madre mía, como deleteor, bro. ¡Hola, hermanos! Venga, otro para su casa. Míralo, 500 de vida. ¡Uf! León durísimo, ¿eh? No, 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 no. ¡Uf! ¿Ese tiene los cuatro cohetes o no está maxeado? Parece que no está maxeado. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Justo quería activar la habilidad para recuperar vida. Me fue... Me fue mal. Me dio Spike por el otro lado, tío. Tú no asaltas. Perfecto. Spike está arriba. ¡Ojo! ¡Cúrate! No, no te cure. O sea, protégete. Vale, voy a mantener posición. Este voy a seguramente dispare. Vale, mantengo aquí. Spike no me está dando. ¡Olé! ¡Qué potencia, bro! ¡Me encanta! ¡Vamos a botar este! ¡Vamos! ¡No, no me da tiempo! Estaba en inmunes. Pero victoria de alquilo. ¡Vamos! La habilidad de mil de vida cada segundo cuando me pongo invisible es tochísima, tío. Es muy, muy tocha. Me ha parecido... Algo guapo, algo guapo. ¿León en Balón Brón? Vamos a probarlo. 500 gemas tengo, ¿eh? ¡Ojo! 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 Contra un primo Jesse Poco. ¡Vamos! Bro, ¿dónde está el balón? Vale, me voy a quedar aquí. ¡Genial! ¡Pum! ¡Golazo de aniquilo con León in invisible! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Bro, bro, 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 bro. Bien. Buenísima, tío. Con la habilidad de mil... ¡Uf! ¿Me puede decir a alguien que ha hecho ese bicho? No me jodas, compadre. Son más malos mi equipo que Harry. Sácala, sácala, Aníquilo Los dos juntos No sé qué hacemos, la verdad ¿Vamos? Que se marcará en propia Ya verás Bien, bien, bien jugado Bien jugado Cuidado, aléjate Bien, buenísima, tío Bueno, 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 bueno Espérate que me la lían Bien, bien Bien, tío, bien Bien, bien de verdad, eh Bien de verdad Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Eh? ¿Ha muerto? Ese también muerto, eh Velocidad Vale, me la llevo por abajo Voy a sacarla de arriba Vale, perfecto Buenísima, tío ¿Me voy en invisible? Que se acerque, que se acerque Que estoy recuperando mil de vida Cada segundo Vamos Qué paliza, tío Otra vez, otra vez Tengo la ulti cargada Mira Poco Mira Poco Hola Poco Adiós Poco Eh, eh Ojo, ojo, ojo Tengo que marcar el siguiente gol, hermanos No, casi Pero madre mía Ha sido una batalla intensa Y golazo en los últimos dos segundos Claro que sí Eh, muy tocho León, eh Es muy Es parecida a la habilidad que tiene Que tiene Spike ¿Vale? Que tiene una habilidad bastante tocha La de Que tira la ulti Y dentro de la ulti Te curas cada 800 Cada segundo 800 de vida Venga, caza a estar Piper Primo Dynamite Contra Carl Carl Eh, Jesse Y Brock Y yo Venga, rápido, rápido, rápido Entra, 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 entra No me han visto Brock me ve Vale Esa Piper Hasta luego Bru Espera un momento Creo que Piper va a fallar el tiro Efectivamente Ayúdame Bien Te lo he dejado ahí a huevo No Uy Me largo, me largo, me largo Voy a por Dynamite No No me lo creo Bueno, no pasa nada Mantengo aquí posición Chavales Te has acercado mucho, hermano Ojo Ojo ¿Qué has soltado ahí? ¿Era un Dynamite? Si Ahora, va a tu casa Y rápido ¿No? Oh, se ha ido al otro lado el Dynamite Creía que va a estar aquí No Me ha visto No Me ha vuelto a ver No Ah Bueno Chicos, es que he intentado hacer ahí una jugada Y claro En cuanto Dynamite se ha acercado a mí He salido bien visible Y me ha Me ha dolido Buenísima esa A ver qué hace Piper ahora Genial Va a estar muerta en cuanto baje Perfecto Nos retiramos Vamos a matar a este también A este bichito Nos echamos la ulti Que recargamos mil de vida cada segundo Ahí está Piper Me acerco Uy Casi la mataba 23 estrellas 13 más que el rival Volvemos a hacer Jugador estelar Muy bien Pues Chicos En cuanto estén disponibles Las skins nuevas Las voy Las voy a comprar Por ahora no están disponibles Ni pueden salir en cajas ¿Vale? Ni pueden salir en cajas Ni las podéis comprar en la tienda ¿Vale? Ostras Me han tocado los dos Dorados Que potencia Recordad que Código Aniquilo en la tienda Chicos Y esto ha sido El vídeo de hoy Espero que haya gustado Con León Hemos jugado en diferentes modos Y hemos Reventado Como siempre Brolstar con Aniquilo Nos vemos en la próxima Claneros Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club